¿Qué vamos amigos? Bienvenidos una vez más a su canal El sueño de un cazador Y como miran, pues nos encontramos aquí en la cocina salvaje Aquí con su compa El Pelón No hay cacerías ahorita, ya se la saben Ya les había explicado en el otro video Así es de que, pues vamos a echarnos una cocina salvaje Miren lo que tengo aquí La pelota, una pelota de... De fútbol americano Bueno, este es el pedazo del venado Que se llama, creo que Top Roast Es el pedazo de pelota de fútbol Es el único que tiene esta forma, miren Entonces, por lo normal este pedazo Yo lo hago visteces Muchos dicen que salen bien duros los visteces Pero a mí me salen muy blanditos Nomás trato de no coserlos todos O sea, los echo y los sello de un lado Los sello del otro y salen blanditos Pero también a veces lo hago birria Agarras este pedazo Agarras tu... esta... tu crapa Esa olla que... que cocina lento Eléctrica La echas y la dejas coser toda la noche Con... con tus sazonadores preferidos Laureles, este... pimienta Ustedes saben, todo ese rollo Va a ser como una birria Puedes echarle chiles y todo Y al día siguiente sale Pero totalmente blandita Deshebrada Se deshebra así con la mano No copas ni el cuchillo Aunque esté bien duro Algunas 10 horas Con un cocimiento lento Desbarata todo Pero en este caso Quería hacer algo nuevo Ustedes saben, a mí me gusta Explorar las comidas A ver como... Como se pueden hacer diferentes Sabores diferentes Y todo ese rollo Así es de que ahora Lo voy a sazonar ahorita Lo voy a dejar reposar Como por una hora Con los sazonadores Que lo voy a echar ahorita Bien simple Pero ahora voy a usar Una parrilla No tengo leña De mezquita Ni nada de ese rollo Lo voy a usar con ese charco Normal Pero... Voy a usarlo ahí A ver como me sale Espero que me salga bueno Lo voy a dejar varias horas también Porque les digo Es un pedazo de carne Medio currioso Entonces Si lo quieres blandito Así pues Y más en la parrilla Va a tener que durar mucho Les voy a enseñar todo el proceso Y bueno pues Allí al mocajete Miren vamos a echar Que unos 6, 7 Dientes de ajo Vámonos Unas Ahí está Un buen puño de pimienta Déjame echar un poquito más La pimienta a mí me gusta mucho Al igual También la vamos a sazonar Un buen puño de sal Miren el pedazo de carne que es Y empezamos Vamos a hacer la consistencia De una pasta Ahorita creo Le voy a echar aceite aquí Para poderlo untar bien Y al igual también Que ayude para el sellado De la carne Que voy a hacer en la parrilla Un chorrito de aceite Y a untarla señores Y ahora sí Ya quedó esto Muy perrón Bueno vamos a dejar que agarre bien el charco Que se ponga el rojo vivo Para ahorita como en una media hora Sí yo creo Una media hora Echamos ese pedazo de carnita de venado Y a sellarlo bien Lo vamos a poner donde está la lumbre A todo lo que da Lo sellamos Y van a ver como lo voy a hacer Lo voy a envolver en aluminio varias veces Para que no se me queme Lo voy a poner a un lado Y se va a empezar a cocer Por muchas horas Espero y salga bueno Ahí está Miren nomás Vamos a desinfectar la parrilla Arrasada Venga nomás Quieren sellar rápido Arrasada Y bueno Le vamos a echar mantequilla Como ustedes saben Estas carnes son magras No tienen nada de grasa Así es de que Necesitan echarle algo ahí Miren nomás Una hojita de laurel Nomás una Unas cuatro o cinco pasadas La vamos a poner aquí a un ladito Todo lo caliente está de este lado Entonces vamos a retirarla Que no le pegue de lleno el fuego Vamos a cerrarle aquí un poquillo Para que se cosa Lento Arrasada Bueno pues ya pasaron Creo Como Unas cuatro horas Lo voy a sacar creo En cinco horas Falta una hora Así es de que Voy a meter ya las cebollitas Miren esto es lo que yo hago Y bueno amigos Son las dos de la tarde Esa carne ya tiene Cinco horas Creo Sí Cinco horas No va a estar así Blandita Que se deshaga Creo que Ya la chequeé Porque ahorita fui Y la chequeé Y probé un pedacito Y estaba El sabor perfecto Y todo Pero Deshebrada Así como queda En capa Toda la noche Pues no Pero como quiera Así va a estar buena Creo que las papas Ahorita ya van a estar Como unos 15 20 minutos Pero voy a sacar El roast Lo voy a cortar Y lo voy a poner En una charola aquí Con sus jugos Ya cortadito Para que se remoje Todo Como unos 15 minutos Aquí En la estufa Y de ahí ya vamos agarrando Así de esa manera No se Enfría Y se mantiene ahí Con sus jugos Y ya traigo hambre La neta Me había podido esperar Unas 8 o 10 horas Para que se ablandara La carnita más Pero La neta ya no puedo Y miren Les quería presumir El machetón Que traigo aquí Miren nomás Miren nomás Todo terreno raza Ahorita no está a la venta Este machetón Miren que chulada Pero posiblemente Algún día va a estar En la página de Facebook Todo terreno A lo mejor después Va a haber página web Por ahorita Ahí hay otras navajas Cachuchas Lentes Este Hay varias cosas Que pueden Miren Estos son los que a mi me gustan Mucho También los de madera Unos Este Con palabras de cazador Vayan y chequen allá La tienda Aquí está el link En la descripción Los jugos Vamos a ver Esos jugos Es lo más bueno Ahora sí Miren nomás Cómo corta Este cuchillo No 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 Les digo No está blandita El cuchillo Es el que Lo está haciendo Mirar así No 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 Este es otro rollo Como mantequilla Raza Vamos a hacer Como unos bistecitos Así Miren Para abajo Y esto sirve Como Pala Mira Esto es lo que vamos a hacer Vamos a calar Este rollo Yo no sé ustedes Pero ¿Qué es lo que vamos a hacer ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mira ¿Estás viendo? Mira Mira Y no Jajajaja Miren Miren La oja Assumecha Una papita Un chilito toreadito Ahí nomás Saltele ahí Poquita mantequilla Crema Queso Póngatelas Y la cebolla pelacuas Papá chaco Me voy a olvidar de la cebollita Miren nomás Este calorcito lo amerita Y bueno miren Así quedó De Luján Este plato Bueno Tenedor Nomás Cuál es el mendigo tenedor Si nosotros somos más salvajes Que el mendigo león Miren 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 nunca vas a comparar una carne de res con venado el venado siempre va a ser seco por eso la metí en sus propios jugos aparte ahorita aquí le eché también juguitos para que esté así bien húmeda su gravy también y cebollita hay que aprovechar todos los animalitos raza pura especialidad si me gustó agarro un poquito de sabor a al charco y ahí donde lo quemé poquito donde lo sellé si lo volviera a tratar de esta manera pero para la otra creo lo voy a poner con más fuego más charco lo voy a poner más en el centro para que le pegue un poco más de calor y así en unas 6 horas 7 esté más cocido esto y se pueda deshebrar un poco más ahorita está blandito la verdad para hacer de venado está blandito pero si haya sido unas 7-10 horas posiblemente se haya estado deshebrando la carne y bueno yo me voy a seguir atascando raza ¿cómo está chavos? bueno bueno así es como utilizamos la carne salvaje muchos todavía me preguntan ahí en los comentarios ¿qué haces pelón con la carne? ¿la tiras o qué? nada de eso nada de eso raza muchísimas gracias por ver vayan y chequen la tienda todo terreno en facebook esperen los videos de cacería muy pronto chavos muy pronto ahorita no hay nada pero muy pronto estarán llegando sus videos de cacería esperemos y tengamos suerte en esta temporada de venado que viene así es de que un gran saludote muchísimas gracias a todos y nos vemos hasta la próxima